i reggaeton dale bailando mami no pare acercando a mi pantalón vaya allá bailando mami no pare acercando a mi pantalón dale vamos pegando como vale vale a mi ritmo 7 paquitos dale a la mía este es un pico entiendo que no al que viene con ronda y huevo porque no me salió dale dale en esta disco todos somos iguales te ves bonita con tu twin salvaje sigue bailando que paso de traje jajaja sigue bailando no mami no pare acercate a mi pantalón dale jajaja ah claro tío te quedas de acuerdo llovió 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 llovió